Arranquemos con la primera noticia del día de hoy, lunes, polideportivo, donde hay mucha actividad y pasaron muchas cosas también el fin de semana. Lo primero, lo primero, finalmente se juegan las semifinales de la Superliga. Hoy, 3 de la tarde, Racing, Boca, ¿candidato? Boca. MT se está moviendo. Y a las 19 jugarán Colón Independiente. Varias novedades en Colón, se nos lesionó otro defensor, Connie, aunque no lo creas. No jodas. Sí, Bruno Bianchi tuvo una extensión en el muslo izquierdo-derecho, no recuerdo, lo cual está casi descartado para el día de hoy, para jugar. Una defensa medio de rompecabezas, armaría el barba Eduardo Domínguez. Colón supuestamente iría con este equipo, Burián, Mura, Garcés, Delgado, Piovi, Bernardi, Aliendro, Lertora y Castro, El Pulga Rodríguez y Facundo Farías. Varias novedades, ahí medio que pateó el tablero Domínguez metiendo a Bernardi y a Farías desde el inicio. Me gusta eso, pero tiene ahí varios problemas en la defensa. Una defensa medio improvisada con Mura, Garcés, Delgado y Piovi. Así sería el equipo de Colón para hoy jugar con Independiente a las 19. Antes 3 de la tarde podés ver Boca Racing. Y el viernes será la final finalísima a las 19 horas, también en San Juan, de esta Superliga que va a terminar, va a tener ese monio de finalización. Seguimos repasando noticias polideportivas. Me duele, me duele, me duele, me duele, me duele, lo reconozco, me duele, me duele, me duele. Qué cosa. Lo de Colón, me duele, me duele, me duele. Allá vos con tu dolor. La estoy pasando mal. Sí, se conectó, recién se conectó. Sostengo la postura del viernes, no la he modificado. Bien. Hay que terminar con este martirio de que no ganemos el campeonato. Que lo gane Colón y que Spahn se ponga las pilas y gane el próximo. Mirá como nos mufa. Vamos a la otra noticia. Te acordé que hablábamos del sudamericano de atletismo que se iba a dar en Ecuador. Hablamos de toda la iniciativa que tuvo Santi Maratea. Pero este señor santafesino se consagró campeón. ¡Campeón! Germán Charabiglio saltó, escuchen esto, saltó. 5,55 metros. Obtuvo el primer título para Argentina en el campeonato sudamericano de atletismo. Realizado hoy en Ecuador. Así que bien, Charabiglio le ganó al local Dañer Pacho que saltó 5,30. Y al brasileño Abel Kurtinov que saltó 5,20. Él saltó 5,55. Bien, Germán. ¡Vamos, Germán! ¡Salto! ¡Vamos, Germán! Nunca pude entender cómo hacen para saltar en Garrocha. Se dedican a eso toda la vida. Increíble. Se dedican a eso. Se dedican con Antorcha. Charabiglio es de una familia de atletas y de toda la vida. La hermana también participa, ¿eh? Toda la vida, salto, Garrocha, salto, Garrocha, salto, Garrocha. Salto, Garrocha, bueno, campeón sudamericano. 8 horas por día, dale, Garrocha, salte, Garrocha, salte, salte. Sí, vos, te lo propones. ¿Que quiere, puede? No, pero por insistidor. ¿Podés también? Sí, aparte no quiere otra cosa en su vida el chabón. Es raro que no. No, sí, no, bueno, iba a decir una bolsa. Más noticias, después te voy a contar algo de Charabiglio. Sí, por favor. Más noticias polideportivas del día lunes. Esto es raro, pero creo que se llama Egan Bernal, es colombiano. Yo no sé por qué, capaz que a Martín le va a interesar, pero creo que la pandemia logró esto. Ayer me colgué viendo una carrera de ciclismo. Es emocionante la carrera de ciclismo. Cuando vos te enganchás. ¿Y yo qué tengo que ver en todo esto? No sé, te gustan las bicis, qué sé yo. Este pibe me pareció increíble, ganó el Giro de Italia. El Giro de Italia. Ya había ganado el Tour de France, pero ahora ganó el Giro de Italia. Y también quedé sorprendido con algunos precios de la bici, porque después me puse a googlear, por ejemplo. Ah, ya está, sí. Una bici como la que maneja este pibe sale 20.000 euros. Sí, o más. Nada. Yo te digo una cosa, una bicicleta medio pelo, acá hecha en Rafaela, de la CCLP. Gran lugar de bicicleta en Rafaela. Sí, bueno. No en otras cosas, pero bueno. Mínimo 100.000 pesos. Pero bueno. O sea, no te sorprendas. Claro. Egan Bernal ganó el Giro de Italia, segundo salió el italiano Damián Caruso y tercero Simon Yates, el británico. La verdad que me parecía una nota de color para atrás, la bien por el colombiano. Bueno, hay una alegría sudamericana en el Giro de Italia. Seguimos repasando noticias deportivas. También, otra nota de color. El Venecia volvió a la Serie A. ¿Lo viste esto? No. Mirá cómo festejaban. Me dio como un poco de gracia, porque están todos subidos al botecito. Obviamente, ya no hay problema de distanciamiento y demás. Pero sí, volvió a la Serie A. Va a jugar la liga número uno en Italia. Así que, chapó por el Venecia. Venecia, un equipo con historia. ¿En la liga italiana? Sí, con historia. No hubo que historia, pero... No lo tengo tan registrado. Sí, sí, sí. El Venecia. Me gustó el... Conocí el estadio de Venecia. De afuera. Impresionante. No. Vi imágenes aéreas. No, pero impresionante. Pero ¿dónde está ubicado? Ah, sí, sí, muy cerca. Por la ciudad. Sí, muy cerca. Y todo lo que lo rodea. Muy cerca. Seguimos con noticias... De los canales. Polideportivas. Bueno, ya es un hecho. Suspendida la Copa América en Argentina. Buscan candidatos. Vos me tiraste uno muy bizarro hace un rato. Que quiere ser candidato. No, no. Lo anunció. Israel. 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 Sí, los candidatos que yo tengo en carpeta, según mi fuente desde AFA, buena, son Chile, Paraguay. O Estados Unidos. Israel lo pondría a último. Pero en ese orden. Chile, Paraguay, Estados Unidos. Veremos quién organiza la Copa América. Que se va a hacer, pero no en Argentina. Tiene bastante lógica dentro de una... Candidatos Chile, ¿no? Chile, Paraguay. Te lo dije. Estados Unidos. Y bueno, vos acabás de tirar desde Israel que me parecería un poco raro ir a jugar una Copa América-Israel. Pero dentro del campo de la Comnebol todo es posible. Y se jugó una Libertadores de América en Madrid. En Madrid, claro. Así que imaginate todo lo que pueden hacer. Seguimos, 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 seguimos noticiando. Bueno, 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 bueno. Final del sábado, ¿la viste? La vi, entera. Mafalda está contenta. Mafalda está contenta, lo traje para ella. Ese cuadro ahí no se ve muy bien en las letritas, pero detallan toda la carrera de Engoló Canté, que hace 10 años que no para de ganar títulos. Qué partido, ¿eh? Increíble lo que jugó. Pero ganó una Copa del Mundo, ganó una Champions League, ganó dos Premier, una Copa de Inglaterra y una Europa League. ¿Te falta ganar algo, Canté, no? ¿Él salió campeón del mundo? Con Francia. Ah, tenés razón. Qué grosso, Canté. Muy grosso, un gran jugador. Y bajo perfil, ¿no? Profail. Sí, 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 el pulpo de la mitad de cancha del Chelsea. Pues es que ayer contaron una anécdota de un compañero suyo, de los orígenes humildes de Canté, ¿no? Tiene un origen africano, no sé, es de... República del Congo. Del Congo. Viste que los franceses roban de todos los países africanos. Sí, sí, sí. Y Canté cuentan que lo invitaron un cumpleaños, sus compañeros de equipo, apenas había llegado por lo Canté. Y no sé qué, si era el NIMS o alguno de esos equipos chicos de Francia. Y que él cayó con un paquete de bombones. Entonces todo el mundo se rió y dice, ¿qué bombones para el cumpleaños? Y dice, es la primera vez que me invitan a un cumpleaños. Y tenía 23 años. Oye, ya me mataste. Nunca había sido invitado a un cumpleaños. Ese era el nivel de pobreza y marginalidad social que tenía Colocante. Así que imaginate lo que significa para un tipo como este estar en la cima, como está. Hoy va a ser el Balón de Oro. No hace un nuevo ídolo para mí. Sí, tiene que ser el Balón de Oro. Tiene que ser el Balón de Oro. Bueno, volví un segundo a la imagen anterior, si podés, Martín. Perdón que te la complique así. Pero gracias a la producción de este programa podemos anunciar que la Copa América 2021 se va a jugar en Brasil. Las fechas de inicio y finalización del torneo están confirmadas. Las sedes y el fixture serán informados por la Comnebol en las próximas horas. El torneo de selecciones más antiguo del mundo hará vibrar a todo el continente. Me parece que es mejor hacerla en Israel. Es comunicación oficial de la Comnebol esto. En Brasil, Brasil está mejor que nosotros. Yo no puedo creerlo. No, no, Brasil no está mejor que nosotros. Pero bueno, la Comnebol... Los quieren matar a todos. ¡Brasil! En Brasil, van a jugar. En Brasil. Comunicación oficial de la Comnebol, me lo mandan los oyentes, gracias Daniel. En Brasil se va a jugar. Lo razonable de Brasil es que tiene la infraestructura que dejó el mundial, digamos. No, pero no el Estado tan mejor que nosotros en términos sanitarios. No, no, no. Por eso es medio ilógico lo que hacen. Pero bueno. Sigamos compartiendo... Los quieren bien muertos, te digo. Sí, muy polémica esa decisión. Compartiendo imágenes de la final del sábado. José Alcancía. Esta se hizo viral. No sé qué te pasó por la cabeza cuando la viste. Que Pep Guardiola, ¿podríamos decir un poco que colonió el sábado? Colonió. Colonió. Te gusta, te gusta darnos. Siempre te gusta darnos. Colonió. Pero se fue besando la medalla de plata. Sí, yo creo que es un acto de sobrato. Es un gesto... Ah, ¿vos decís que lo hizo para la cámara? Como diciendo, no me duele, no me duele, no me duele. No me duele, estoy roto por dentro, pero no me duele, no me duele, no me duele. No me duele, no me duele, no me duele. Me pareció muy de caballero lo de Pep. Bien. Incluso sus declaraciones. Sus declaraciones en el medio del campo. Sí. Reconociendo la superioridad del rival, lo que les costó llegar a la final, me parece que para afuera es muy noble. Ahora, yo creo que por adentro está muerto el tipo, porque de verdad era el candidato, le costó 10 años llegar a una final, la perdió. Lo puso tarde el Kunagüero. De todas maneras, ahí tenés un gesto que vale para todos aquellos que hemos visto, pierden las finales y dicen, no, el segundo puesto no vale para nada. Ni siquiera van a recibir la medalla. Sí, vale, el segundo puesto va. Bueno, Bianchi, un gran líder, viste que él decía, que nadie se acuerda de lo segundo. La verdad que no fue a recibir las medallas. Contra 11 caldas en Colombia. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Che, yo lo único que quiero decir es que el pronóstico que yo di el viernes acá se cumplió. Los primeros equipos que llegan, los equipos que llegan por primera vez a la final nunca la ganan, sigue manteniéndose esa lógica. A mí el partido un poco me defraudó también, porque era... Perdón, ¿quién la ganó a Chelsea? Chelsea. Ah. Eh, era un poco aburrido el partido, no sé si te pasó lo mismo a Lardo, como dicen los pibes ahora. Eh, el primer tiempo fue muy aburrido. ¿Viste? El segundo tiempo fue un poco más intenso. Pero tampoco tanto. Pero hubo, bueno, pero hubo por lo menos un intento del City de avanzar. Eh, lo que fue desde el punto de vista... Hay otras imágenes que podemos ir compartiendo. Yo, lo que te digo es que... Chelsea campeón. Eh, lo que yo te digo es que fue un partido relativamente aburrido, pero fue una lección táctica, digamos. Cuando vos ves... Eh, me gusta que te pongas en la torre. No, cuando vos ves el cierre que le hace el Chelsea. Sí. ¿Cómo lo... ¿Cómo defiende el Chelsea? Y que le juega de contragolpes. No, bueno, eso es obvio, pero la... El cierre defensivo, las dificultades que tiene el City para armar... Sí, pero... Y un equipo de Guardiola que en lo impredecible del fútbol termina tirando centros. Bueno, pelotazo. Viste, es raro. Es que yo en un momento lo dije, loco, mirá, al final terminás tirando pelotazo, digamos, que es todo lo contrario a lo que venís diciendo. Bueno, no me dio mucha tristeza, no me pasó lo que pasó. Uno no era tan parcial. No, no, me daba más o menos igual, pero nada, pensé que íbamos a ser testigos de un hecho histórico, que era que el City ganara la... La primera. 126 años de vida tiene el City. Bueno, ya va a jugar otra final. Nunca ganó la Copa de Europa. Bueno, el Chelsea... Para nosotros que también nos quejamos. El Chelsea, por su parte, que es de un lugar bastante poderoso de Londres, ganó su segunda... Coqueto. Coqueto, eso quería decir. Ganó su segunda Champions League. Sí. Y Guilfredo Caballero, un argentino que no jugó ni un minuto, pero se llevó el título. Se llevó el título. Esos tipos tienen buenos representantes. Sí, sí, estuvo ahí. Porque Guilfredo Caballero fue suplente durante mucho tiempo de... Jujó muchos clubes importantes. Sí, bueno, pero a ver, titular, titular había sido en el Málaga. Después fue a Inglaterra, no me acuerdo a qué club de Inglaterra, no sé si no fue el Liverpool, algún club que fue suplente. Después se fue al Nápoles. De acuerdo. Que jugó dos años, también de suplente. Y ahora está... Pará, atajó en el City. Estuvo en el Manchester City. Claro, estuvo en el Manchester City. Atajó en el City. En el City. Y después se fue a Nápoles. Tampoco fue titular así indiscutido. Y ahora está en el Chelsea. Son sueldos muy altos. ¿Sabés cuánto cobra Guilfredo Caballero? No, no me quiero ni imaginar. Dame un número. Libras. No, no tengo ni idea. Más de 300 mil euros mensuales. Una locura. ¿Cómo es que consigue ese contrato? Después del Mundial espantoso. Buenos representantes. Daniel dice, puntita Jerez, el Chelsea parecía a Arsenal de Sarandí. Metieron el gol y todos atrás. Bueno, pero... No coincido tanto con el análisis, pero puede ser. No, a ver. Tampoco es que lo avasalló el... Yo en Twitter dije, vos ganaste un campeonato defendiéndote. Impidiéndole jugar al otro. Pobre Tuchel. Porque así fue. Tuchel le impidió jugar al City. Ese fue la... Entonces alguien me respondió. Ah, a ver si te... Si fuera Unión, si no lo festejaría. No, no, no. Pará, pará. A ver. ¿Cómo se va a festejar? Yo festejar. A ver, yo soy principista. Yo hoy me juego el tizan. Pero no soy boludo. A ver, yo soy principista. Si Unión se tiene que defender con los 17, 18, que lo haga. Para ganar un torneo. Pero claro. Ahora, cuando me hablas de fútbol, yo prefiero los equipos que proponen a los equipos que especulan. Totalmente de acuerdo. ¿No? Sí. Y el Chelsea, la verdad, desde que llegó este tipo. Bueno, yo... ¿Tuchel? Sí. Cuatro goles le hicieron. Sí, nada. Cuatro goles le hicieron a este tipo. Increíble. Bueno, acá... Acá Mafalda hace su parte con respecto a lo de Guardiola. Dice, lo de Guardiola es de un buen deportista. Bien. Puede ser. Puede ser. Bueno, es una opinión. Seguimos para cerrar el polideportivo ya que no hemos colgado hablando de la final de la Champions del último sábado. Coni, tu momento. Como quieras. Con gigas para redes sociales, Facebook, lo que quieras. Spotify gratis. Ahora podés disfrutarlo. Aprovechá esta promo hoy, Movistar Prepago. Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Bien, bien, bien. Bueno, Roland Carros. Resultados de los argentinos. Yo no hice más que quemar a mi candidato. Ayer Dominic Thiem perdió. Se fue en primera ronda. Perdió con Andújar en cinco sets. Gran partido igual. Muy bueno. Pero el que está en imagen es el argentino Guido Pela que ganó su partido, primera ronda. No sé, hacía varios meses que no ganaba un partido en ATP. Así que pasó la segunda ronda. Fue la venía siguiendo. Fue la venía siguiendo. Sí. De Gran Slam. Perdió Londero, Cerúndulo y el que ganó hace un ratito es Federico Delbonis. La que estará debutando aproximadamente en diez minutos es Nadia Podorosca. Tiene un difícil debut contra la número once del mundo. Y mañana debuta el Peque Schoermann. Eso es todo en materia de tenis del segundo Gran Slam del año en París. Pasamos a básquet. Sí. Porque perdimos el día que se jugaba la final de la Champions. Los Nuggets recibieron una paliza de los Blazers. Perdieron 115 a 95. Y esto puso la serie 2 a 2. Mañana van a jugar el partido número 5. Los Denver Nuggets contra Blazers. Juegan de local los Denver. Así que vamos a ver si se pueden poner 3 a 2 en la serie. Por último, en materia de color y noticias deportivas. Mirá lo que anunció el Barça TV. ¡Vamos, Cun! Hoy a las 13 y cuarto de nuestra hora. ¡Barça, Barça, Barça! Es el anuncio oficial de la llegada de Agüero al Barcelona. Me encanta. ¿Se quedará, Lionel? Sí, se queda. Yo creo que esta es la confirmación. A mí me parece que es una condición sine qua non. Que buscaran un nuevo compañero de fechoría. O sea, el Kun Agüero se va a vivir a la casa de Luis Suárez. ¿Con él? Que está pegada... ¡Ah, boludo! Que está pegada a la casa de Leo Messi. Bien. Más síntoma que ese. ¿Qué querés? Más síntoma que ese. Todo parece indicar que Messi... Qué lindo, Castillo First. Messi va a jugar un año más en el Barcelona. La idea es llegar juntos a la Copa del Mundo de Qatar. Bien. Entrenando juntos y haciendo mucho fútbol juntos. Es una dupla con mucha historia. Veremos si funciona.